Aquí tenemos los ingredientes para esto, el revuelto de espárragos con champiñones y bueno, le voy a cojar también un huevo al final Mirad, tengo los espárragos verdes que los voy a dividir en 3 o 4 trozos le he quitado la parte final, que es la más dura y aquí tengo preparada una ollita con un poco de agua y sal para escaldarlo solo unos 5 minutos, 4 o 5 minutos bien, tengo como unos 100 gramos de champiñones una cebolla mediana pequeña dulce cortada en juliana tengo también medio pimiento rojo en tiras dos dientes de ajo muy muy grandes cortaditos también picados el huevo para cuajar el aceite de oliva la pimienta molida, que no sé si ponerle la negra al final yo creo que le voy a poner esta mezcla de pimientas que tengo que trae varias la sal y le vamos a colocar también no llega a medio vasito de vino blanco bueno, pues vamos a trocear los espárragos los vamos a poner en esa agua sal que ya está hirviendo 5 minutitos y mientras nuestros espárragos están ahí cocinando ya lo digo, 3 o 4 minutos yo he puesto ya aquí una sartén a la que le voy a colocar un buen chorretón de aceite de oliva virgen extra ahí donde vamos a sofreír en primer lugar el ajo y las tiras de pimiento vamos a dejar que se vayan haciendo a fuego moderado ahí las tenemos le ponemos le ponemos un poquito de sal ahí y vamos a dejar que se hagan un par de minutitos ya le queda prácticamente son los 2 minutos que le queda de cocción a los espárragos que están bastante tiernos por ahí me gusta cocerlos un poquito si los compráis de bote de esos que ya vienen cocidos se los echeáis al final, ¿vale? bueno, pues en estos 2 minutos los hace el sofrito acaba ya de hacerse también los espárragos y los apagamos ya pasaron los 2 minutos ya he apagado los espárragos y ahora directamente le vamos a poner la cebolla cortada en juliana junto con los champiñones no le vamos a poner sal a mí no me interesa que suelte mucha agua sino que se cocinen entonces vamos a saltear muy bien que se cocinen el champiñón y la cebolla a un fuego moderado cuando ya esté un poco cocinado ya le ponemos la sal ahí tenemos estamos salteando nuestros champiñones champiñones cuando llevan 3 o 4 minutitos ¿veis? que ya están tomando color ahora es el momento de agregarle aunque escurra un poquito de caldo no pasa nada los espárragos los escurrimos un poco y los pasamos aquí hemos pasado los espárragos y los salteamos todo junto lo vamos salteando y vamos a cocinar con los espárragos otros 4 minutitos que se vayan haciendo así ahora es el momento de ponerle un poquito de sal después tenemos tiempo de recificar y le voy a poner también esa pimienta bueno ahí le he colocado también la pimienta seguimos salteando y vamos a esperar estos 4 minutos que se cocine ahí se va haciendo nuestro sofrito mirad que se me había olvidado que así están ricos ya antes de ponerle el vino y el huevo pero normalmente yo le suelo poner o bien gambita o bien algo más de proteína que en este caso va a ser jamón mirad yo suelo adquirir este jamón de productos Tejavana de Huelva que son riquísimos voy a coger unas cuantas lonchitas y se las voy a marear también antes de ponerles el vino bueno pues dicho y hecho aquí tenemos nada un poquito vamos a poner esas lonchas de jamón que se vayan haciendo ahí medio minuto lo mezclamos con tenemos algo más de proteína también le podéis poner gambita en este momento sale riquísimo pero yo no tenía hoy ni congelada ni nada mareamos bien el jamón medio minutito así bueno y seguidamente una vez que le hemos añadido el jamón esos 30 segundos le vamos a poner el poco de vino blanco que no llega a medio vaso de vino blanco vamos a dejar que se evapore un par de minutitos hasta que veamos el aceite bien pues ya se ha evaporado el vino y ahora yo del caldo donde he cocido los espárragos le voy a poner uno y dos nada más cacitos así y ahora vamos a dejar que esto se cocine todo junto lo vamos a dejar que se reduzca que reduzca todo el líquido pues unos 10 minutitos o así que se haga a fuego lento si queréis lo tapáis lo ponéis a fuego muy lento pero yo prefiero no taparlo sino que se vaya evaporando poco a poco reduciendo fijaros el revuelto tan rico que nos va a salir Dios mío es que huele de maravilla bueno pues después ya le cuajamos el huevo y estaría la receta bueno y después de estos 10 minutos yo ya le coloco el huevo siempre lo parto aparte vamos a colocar el huevo que se vaya cuajando así que se vaya cuajando también ahí y ya nada más que con el calor residual apagamos y aquí tengo mi buena mata de perejil que voy a trocear le voy a poner también un poquito y después nada le espolvoreamos un poquito de perejil y nada dejamos que no me gusta siempre que repose un poquito lo tapamos lo apartamos y ahora os muestro la presentación nuestro revuelto ya ha reposado fijaros que maravilla vamos a servirlo para que veáis es una mezcla entre revuelto y cazuela quedan muy muy ricos así los espárragos y ya pues aquí tenemos un día más un recetón estos espárragos revueltos de espárragos con champiñones y jamón el pimientito que le da también su toque espero que lo hagáis y que lo disfrutéis también es una receta muy rica yo hoy esto me lo voy a tomar con el gazpacho que hice de aguacate ayer que me ha sobrado y ahora que estamos en verano con estas calores es lo que pega cosas así más frugales un saludo a todos amigos muchísimas gracias por seguirme si os ha gustado la receta le dais al like a la campanita y recibiréis mi nueva elaboración hoy revuelto de espárragos con champiñones y jamón muchas gracias